Y volvemos al Palacio de la Moneda, hay declaraciones de la Ministra Analia Burarte esta hora. Pero tenemos todo que poner de nuestra parte, sobre todo si es por el bien de Chile, por su futuro, por su destino. Ministra, desde la oposición han señalado que las principales trancas vienen desde el partido del presidente Gabriel Boric, específicamente desde su presidente Diego Ibáñez. ¿Este llamado que hace el mandatario ahora podría destrabar las negociaciones para tener un acuerdo hoy día? Ministra, nosotros hemos estado acompañando estas conversaciones de las fuerzas políticas desde un inicio. Y me atrevo a señalar, porque he sido testigo de ello, que todas las fuerzas políticas, todas, las de la oposición y las del oficialismo, han estado realmente comprometidas con llevar este proceso adelante. Hemos, de pronto, y esto ya es un hecho en el que hay acuerdo y que quiero poner el acento, hay un acuerdo completo respecto de 12 puntos que son centrales en cuanto a lo que es la sustancia de una nueva constitución, como es el nuevo Estado Social Democrático de Derecho. Ahora bien, cuando tratamos de cerrar respecto a cómo materializamos estos grandes principios en un texto que nos interprete como chilenos, indudablemente estamos hablando de llegar a acuerdo en temas del mecanismo, etcétera, y en ocasiones uno, en ocasiones los otros, hemos tenido que modular las frecuencias y finalmente encontrarnos. No ha habido intransigencia por ninguno de los sectores. Ministra, ¿se han acordado plazos? Estamos trabajando muy intensamente, lo digo porque nos hacemos parte de los esfuerzos de las fuerzas políticas. Anoche han estado reunidos hasta cerca de las 12 de la noche, hoy día se reinician las conversaciones a las 2 de la tarde, y esperemos que tengamos un acuerdo, por eso lo decía al comienzo, hoy, mañana, pero muy pronto. Ministra, respecto al fiscal nacional, ¿cómo se prepara el Ejecutivo para evitar un traspié, como ocurrió con José Morales en esta nueva etapa? Hemos tomado conocimiento de la resolución del Pleno de la Corte Suprema respecto de la nueva quina. En consecuencia, estamos nuevamente realizando un trabajo de análisis, recopilación de antecedentes, etcétera, y el Presidente de la República, en uso de sus atribuciones, tomará una decisión y la presentará al Congreso. Ahora bien, quiero ser muy clara respecto de esto, en la votación anterior respecto de la elección de un nuevo fiscal nacional, pudimos observar que los senadores tienen posturas disímiles, unos tienen unas visiones, otros tienen otras, distintas preferencias, en consecuencia, tenemos que llevar una propuesta y esperamos contar con la buena voluntad de los senadores en el sentido de que va a ser imposible que estén los 50 senadores de acuerdo en un nombre porque no están de acuerdo en el mismo nombre. Por lo tanto, haremos todos los esfuerzos del caso para que aquel nombre que propongamos esté en conocimiento de los senadores y senadoras y tomen una decisión que favorezca la estabilidad de una institución tan importante como es el Ministerio Público. Pero quiero insistir, hay senadores y senadoras que tienen preferencias en un sentido y otros que tienen preferencias en otro sentido. Por lo tanto, no es un terreno sencillo. La ministra de las Expresas, Nelly Uriarte, desde el Palacio de la Moneda, abordando distintos temas, la discusión sobre el proceso constituyente. Hace minutos solamente el presidente Gabriel Boric llamaba a no dilatar más la discusión en el Congreso, es preferirle un acuerdo imperfecto que no tener acuerdo. Y también se refería a la nueva quina que presentó ayer la Corte Suprema para quien será el hola fiscal nacional, que obviamente tiene que ser propuesto por el Ejecutivo y luego ratificado eventualmente por el Senado.